Mi mascota se llama Lorenzo, Lorenzo tiene 4 años, es un Golden Retriever, es un señor desde el principio, pues desde los 47 días que lo tengo, con un temperamento muy bueno, casualmente de los de la manada es el que menos se involucra en el juego de que juguemos todos los perros, sino que es pendiente como de la pelota y es muy tranquilo y no deja que los otros perros ejerzan jerarquías. Alina ama a su mascota Lorenzo con la que tiene cuidado, conexión y cercanía, ella hace parte de un grupo de habitantes del barrio Los Colores que con sus respectivas mascotas juegan y caminan por el barrio todos los días, pero ¿cómo inició este grupo tan activo y entregado a sus mascotas? A mí me encantan las mascotas y ya pues este es mi quinto perro. Me encontré con el dueño de Beats, que es Michael, y él tenía dos meses y medio y él quiso empezar a que camináramos y se nos fue juntando gente porque nos veían juntos y les gustaba como trabajamos con los animales. Y empezó a crecer. Empezamos dos y ya somos como diez aproximadamente. Muchos se unen a estas caminatas que tienen diferentes rutas. Bueno, por lo general salimos de lunes a viernes todos y el recorrido que hacemos es, nos encontramos cinco, ocho y media de la mañana acá, juegan un momentico y de acuerdo a los que estemos y el tiempo que se tenga, Hacemos recorridos al parque de la floresta, a la pilarica, vamos a suramericana, a los parques de alrededor del barrio y estamos más o menos entre una hora y hora y media caminando. El grupo se comunica por medio del chat telefónico y es un espacio muy familiar de sano esparcimiento. Aquí encuentras niños y perros, eso es lo que hay aquí en el barrio de los colores. Es un barrio muy rico y hay muchísimo parque, entonces se presta para que sea el barrio de los niños y de los animales. Gracias.